Donde se besan los ríos quedó su nombre dormido su profundo sueño verde se acabó del ame frío El viento norte andariego vino a buscar polvarela y se abrazó a la tormenta su corazón de trasera con suelo larga roba anda llorando al mortero el dedo con la chicharra plantada lo que sufrió cuento viejo de mi tiempo va deforiendo un color brillar algún palo santo sin almas el carabó Si no tomo polvo en el pecho de nostalgia devocada se me hace oír todavía balar la cierta bocada Colgado al orcon del medio un sencero enmudeció murió de pena al barajo al apagarse el color Los peladas del recuerdo me llevan hasta el corral me barea el corazón como un patrocinco mal cuento viejo de mi tiempo va de morir por color brillar algún palo santo sin almas el carabó